En Calama se realizó una importante reunión en la sede comunal del Colegio de Profesores, donde se discutió a fondo el camino a seguir en los próximos meses respecto a la reparación de la deuda histórica, oportunidad de la que el presidente del gremio enfatizó la relevancia de este proyecto. Estamos acá en Calama, ya tuvimos una primera reunión con los colegas jubilados para poder explicar claramente y en detalle en qué está el tema de la deuda histórica, esta reparación y lo que hemos acordado con el Ministerio, y particularmente los trabajos que se vienen de aquí hasta diciembre. Y por la tarde nos vamos a reunir con la mesa directiva local, con el presidente comunal y con la directiva, para también comentar un poco todo lo que estamos hoy día como colegio a nivel nacional. Y a partir de la movilización que tuvimos y de las negociaciones que hemos tenido con el actual gobierno en este periodo dirigencial, hemos llegado a un acuerdo que en diciembre de este año se va a enviar un proyecto de ley al Congreso, que considera la reparación del 100% de los colegas adcritos a la deuda histórica. Todo ese proceso que va a significar la construcción de este proyecto de ley lo vamos a realizar entre los meses de octubre y noviembre, esos son los plazos que nos hemos dado, y en el mes de diciembre ingresa este proyecto al Congreso, lo cual por supuesto nos tiene muy contentos porque estamos hablando de que una demanda de 42 años tiene hoy día una posibilidad cierta de ser resuelta con una reparación que en su momento conoceremos y por tanto indudablemente beneficiará, reitero, al 100% de los colegas adcritos a la demanda deuda histórica. Desde el directorio afirmaron que se aclararon las dudas relacionadas con el tema del pago a la deuda histórica y se delineó el trabajo que se realizará hasta finales de noviembre, con el objetivo de presentar un proyecto de ley en diciembre que marcaría un hito de poner fin a una deuda histórica que ha perdurado por 42 años. Además, adelantaron detalles sobre el trabajo del bono permanente de retiro. Efectivamente se planteó y vamos a anunciar la próxima semana el primer cumplimiento que era al 30 de septiembre tener pagado el año 2018 en su totalidad y según los antecedentes que tenemos vamos muy bien avanzados en esa lógica y la próxima semana se tendría resuelto el punto porque efectivamente todos los colegas a los cuales se les adeuda bono de retiro del año 2018 estarían saliendo antes del 30 de septiembre. El 30 de octubre es la fecha para que salgan con su bono los colegas que les corresponde el bono año 2019 y el 30 de diciembre del año 2020. Eso también está en curso, está marchando, pero además de ello tenemos el bono permanente que quedó planteado y que lo estamos conversando y viendo con las autoridades para que desde el año 2026 tengamos un bono permanente de retiro que es una tremenda petición y demanda nuestra que por años venimos pidiendo y que ningún gobierno anterior se había allanado a esa posibilidad. Por su parte, el ministro de Educación comprometió al colegio a profesores que envirían el proyecto de ley al Congreso con el fin de resolver los casos más urgentes de docentes afectados por la deuda histórica. Esto recordando que en Calama hay un total de 482 profesores a la espera del pago de esta y que a la fecha hayan fallecido 57 profesores esperando la compensación por lo que reiteraron el compromiso del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile en su lucha que lleva 42 años enfatizando la importancia de ejercer presión desde todos los ámbitos para lograr la aprobación de esta ley en el Congreso.